Sorry Pika, pero Mario es nuestro cine No, el Super Mario Bros que Millenials, Boomer, Changos y Koopas aman por igual Volvió en este 2023 y en forma de película Así que rompe bloques, comete un guito y prepárate para esta aventura de videojuegos en pantalla gigante Super Mario Bros está on fire Las referencias, la música, las voces, los memes Los bigs amantes de los videojuegos están off all charts que ya han encontrado referencias No solo a la infinita recreación de Mario a través de los tiempos Sino también a todo el universo de Nintendo La sesión de entrenamiento de Mario al estilo de su primera entrega en 8 bits Super Mario Kart, la eterna en amistad con Donkey Kong La linterna de su hermano en Luigi's Mansion Y los clásicos tubos de cañería que transportan a los personajes Para empezar, nada de princesa en apuros Aquí Peach será la defensora del reino champiñón Más o menos al estilo de Super Princess Peach Y será la encargada de guiar a Mario en su nueva misión Rescatar a su hermanito Luigi Incels llorando en 3, 2, 1 y ¿A qué edad te enteraste que Bowser era una tortuga? Pues esa misma seguirá tratando de secuestrar a la princesa Pero no para atrapar a Mario, sino para llevarla al altar Aprendan Sims Y si ves la peri en español, no te vas a dar cuenta Pero Jack Black hace su voz y nos regala un cumbión digno de un Oscar Cats, hongos, Donkey Kong y una luma existencialista Es lo que está causando furor en los cines ¿Estás listo para una aventura, Nintenderam? ¡Sí!